Durante tres días consecutivos la Asamblea Nacional ejecutó un guión para elegir a 54 altos cargos y magistrados a los poderes del Estado que fue cuidadosamente elaborado por el titular del Ejecutivo. El objetivo era subsanar cuatro años de ilegalidad y de paso intentar revestir de legitimidad el ejercicio de un poder autoritario. Ismael López nos cuenta cuál ha sido el resultado. El primer día le tocó el turno a la Contraloría Colegiada y a la Procuraduría de Derechos Humanos. Los 63 votos del partido de gobierno y dos del PLC reeligieron al Procurador de Derechos Humanos Omar Cabezas y al adjunto Adolfo Jarkín. También eligieron a tres nuevos contralores propietarios, los sandinistas Vicente Chávez, operador político de la Secretaría del FSLN y excontralor suplente y la exmagistrada suplente del Consejo Supremo Electoral Marisol Castillo. El tercer cupo fue para la exdiputada del PLC e hija del expresidente Arnoldo Alemán, María Dolores Alemán. ¿Usted llega a una institución que tiene fama de estar politizada? ¿Cuál va a ser tu actuación ahí? Ser transparente y actuar a como tenga que actuar. Lo que la ley me pida, yo es lo que voy a actuar. ¿Pero va a estar en minoría? ¿No? ¿Usted es liberal? ¿El doctor ha votado con los contralores sandinistas? Bueno, no importa. Si yo estoy en desacuerdo, pues podré, no sé si habrán dictámenes de minoría. En ese caso firmaré un dictamen de minoría. Tengo que llegar a estudiar porque no manejo cuáles son los reglamentos de estatutos de la Contraloría, pero si yo considero que lo que están diciendo no es correcto o no va con mis principios, lo voy a decir. El quinteto de contralores lo completan el sandinista reelecto Luis Ángel Montenegro y el liberal Guillermo Arguello Poesí, que funciona en la Contraloría como aliado colaboracionista del FSLN. Hay gente que cree que ustedes en este segundo, en este periodo, don Alta Ortega, no han hecho las auditorías que deberían hacer. ¿Qué opinan? ¿Qué responde usted a decir? Que nunca hemos hecho más auditorías que las que se practicaron en el 2013. Y está la orden tuya, toda la estadística. Pero hay empresas en las que el Estado tiene interés en que ustedes no han podido auditar. No es cierto. Almaniza, por ejemplo. Sí, sí puedo auditar y está terminada la auditoría. La bancada opositora del PLI acudió al plenario de la Asamblea, pero su principal nominado, el diputado Javier Vallejos, fue vetado por el partido de gobierno y en consecuencia se abstuvieron de votar. Nuestra propuesta es hacer cambios, ¿verdad? Y hacer cambios no es que sí nos van a dar. Hoy quedó más que claro lo que se especulaba, se planteaba de que había un pacto, que había algo. Y ustedes pueden ver, hoy se terminaron de hacer migajas, las migajas que existen. En el segundo día de la elección, el partido sandinista continuó despachándose, con la cuchara grande. Nombró como fiscal general a la ex subdirectora de la policía, Ana Julia Guido, que fungía como adjunta. Y como su segundo, al ex comisionado mayor en retiro, Julio González, ex jefe de la dirección de auxilio judicial. Pero el plato fuerte era la elección de Roberto Rivas, el cuestionado presidente del Consejo Supremo Electoral, señalado de orquestar fraudes electorales a favor del FSLN y de múltiples casos de corrupción. La bancada del plis se opuso a la reelección de Rivas y en protesta abandonó el hemiciclo del Parlamento. Rivas no quiso dar declaraciones a los medios. En el mismo paquete de Rivas fueron reelectos los sandinistas Emmet Lang y José Luis Villavicencio, y los liberales José Marenco y Luis Benavides, socios del FSLN en el Consejo Electoral. Las caras nuevas fueron dos sandinistas, el comandante Lumberto Campbell, veterano militante del FSLN, y el exoficial del ejército, Johnny Torres, señalado como uno de los corresponsables del fraude electoral en Managua en el 2008. El FSLN vetó a la candidata del plis, Kitty Monterrey, para ocupar un cargo en el poder electoral, argumentando que era estadounidense. Es verdad que yo estaba propuesta por mi partido para magistrada del Consejo Supremo Electoral, como también es verdad que el Frente pretendía que a cambio la bancada votara a favor de Roberto Rivas. Sepan todos que ese voto el plis no lo iba a dar jamás. El FSLN también religió al director del INE, David Castillo, liberal del PLC, y a las autoridades de la superintendencia de bancos. Candidato Mauricio Martínez Espinosa. En el tercer día se eligió a 16 magistrados del Poder Judicial y a 8 con jueces. El FSLN se quedó con 11 cargos. Reeligió a Armengol Cuadra, Marvin Aguilar, Rafael Solís, Francisco Rosales, Yadira Centeno, Albaluz Ramos, Juana Méndez y Ligia Molina. Como nuevo magistrado, el FSLN eligió a tres sandinistas. El y Enjoy Lamin Downs, una veterana militante de Bluefields, que se desempeñaba como juez de juicio en Narraaz. Y además al comisionado mayor en retiro, Gerardo Arce, exdirector jurídico de la Contraloría y hermano del asesor presidencial, Bayardo Arce. El premio mayor le tocó a Armando Juárez, exoficial del Ministerio del Interior, que se desempeñaba como inspector en la Fiscalía y como fiscal electoral. Mi agradecimiento al Partido Frente Sandinista que me propuso, mi agradecimiento a los diputados honorables que han confiado su voto en mí. Y el reto es poner en alto al país, servirle a los intereses supremos de la patria y de la revolución. Como fiscal a Juárez siempre le tocó llevar causas en las que el partido de gobierno tenía intereses especiales. El caso de los CENIS, la investigación de los 600 mil dólares desaparecidos de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia y la extorsión judicial de TOLA, divulgados en este programa, son apenas tres ejemplos donde el ahora nuevo magistrado demostró su lealtad al partido de gobierno. Yo me considero una persona a prueba, limpia, transparente, recta, pero sobre todo con la actitud legal y legítima para estar aquí. ¿Qué es el comandante Daniel Ortega por ser leal a él? Bueno, un magistrado es leal a los intereses supremos de la patria, así lo consigna la constitución nuestra. Los demás pueden ver a especulación política. Los diputados del Pli se ausentaron de la elección de los magistrados y no votaron como una forma de protesta. ¡A votación! Sin embargo, el FSLN eligió como magistrados a Virgilio Gurdian, el directivo del Pli, nominado por ese partido. Hay gente que dice que usted no debió aceptar esta nominación hoy porque usted era directivo del Pli, porque su partido dijo que no iba a venir hoy a avalar esto. Yo ya no soy directivo del Pli porque había renunciado con anterioridad. Sin embargo, me parece que esto no es avalar o no avalar. Esto es de servirle a Nicaragua, por lo menos ponemos un bloquecito, ponemos un granito de arena para ir fomentando la institucionalidad. Minutos después de la elección de Gurdian, el Pli se distanció de su nombramiento. La bancada del Pli tomó una firme decisión de no asistir a la asamblea del día de hoy debido a la posición autoritaria del Frente Sandinista con relación a los nombramientos de los cargos de Estado y en particular a la candidatura de Roberto Rivas. En la tarde de ayer le comuniqué personalmente esta decisión a cada uno de los candidatos que habían sido propuestos por los diputados de la bancada Pli a candidatos a magistrados en la Corte Suprema de Justicia, dejándoles claro que a partir de ese momento no contarían con el voto de nuestra bancada, a pesar de ser todos ellos de reconocida trayectoria profesional y prestigio. Siendo el doctor Virgilio Gurdian miembro activo del Partido Liberal Independiente, deseo informarles a todos los nicaragüenses y en particular a los miembros y simpatizantes de nuestro partido que en mi calidad de presidente nacional hace unos minutos llamé al doctor Gurdian para solicitarle su renuncia inmediata. El FSLN también eligió magistrado al ex ministro de Defensa, el abogado de origen conservador José Adán Guerra, que fue propuesto por el Pli. Ahorita apenas estoy tomando posesión, apenas me acaban de tomar el juramento, déjame que caliente la silla un poquito y vamos a hablar de esto. Pero usted fue propuesto del Pli, ¿qué se siente? Yo soy propuesto del Pli, prefiero abstenerme en este momento. El reto laboral es seguir contribuyendo a perfeccionar el sistema de justicia de Nicaragua. La bancada del FSLN le cedió una magistratura al sector privado en la Corte Suprema de Justicia. El abogado Carlos Aguerri, exdirector jurídico de la DGI en tiempos de Bayron Jerez y asesor de su sobrino, el presidente del COSEP, fue electo magistrado. Yo llego por la parte de la empresa privada. No tengo partido político ni en favor ni en contra. Pienso hacer el mismo trabajo que se hacía en la asamblea en favor de la empresa privada. Tengo de estar aquí 11 años como asesor en la parte legislativa. ¿Ese del COSEP era para dar un contento al COSEP? No, no, no. Es por la calidad de Carlos. Es por la calidad de Carlos. Es decir, anduvimos viendo en todos lados. Y es por la calidad de Carlos. Carlos es de los primeros abogados de Nicaragua. Es el abogado número 9 inscrito en la Corte Suprema de Justicia. Ellos representan intereses o al apoyo de la empresa privada que aceptaran esos cargos. No es raro la declaración del presidente del COSEP del día de ayer que decía que faltaba representatividad. Y entonces esto, bajo ese lema de la representatividad, de la diversidad, ellos aceptan el cargo. Están rompiendo incluso la visión partidaria. Pero eso es porque tienen el apoyo de los empresarios privados. A pesar de su peso electoral con más de un tercio de la votación en la última elección, el Pli fue el gran excluido en la elección de los 54 cargos. Esa es una sorpresa, digamos, porque se esperaba que se estaba amarrando algo por debajo. Pero también estas elecciones demuestran a mí dos cosas importantes. Una, que el Frente Sandinista prioriza, o mejor dicho, tiene el control del PLC y hace lo que quiera con él. Y en segundo lugar, a mi criterio personal, establece que su alianza entre el gobierno y la empresa privada continúa. El FSLN demostró su músculo y su voluntad para poder imponer los nombramientos. Hay un problema de legitimidad, hay un problema jurídico, hay un problema político. Lo que de alguna manera nos revela esta elección es un proceso de construcción de un poder total y permanente. La pregunta ahora es qué capacidad tiene la oposición parlamentaria agrupada en el PLI para representar una verdadera alternativa de poder fuera del recinto parlamentario. Obviamente el Frente Sandinista tiene el control de toda la institución. La oposición ha sido, en el mejor de los casos, una oposición reactiva. Que frente a determinadas medidas, bueno, estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, se opone. Pero no ha habido hasta el día de hoy un señalamiento integral, unitario, una propuesta estructurada de país. Queremos esto y nosotros vamos a luchar y a defender esta situación.